El Kiko está metido atrás de este año, pero me ha visto un rato de pasar. Esta etapa es mucho por tener más de estudiantes en el caso de este año, tener más satisfacción por el asignamiento, y también por mejorar la relación del cuerpo de directorado de escuelas primarias y el cuerpo de directorado de escuelas secundarias, así que conjuntamente por trabajar en la mejoración de todo en materia de que hay muchas veces por desempeñar en la escuela, así que no tenemos que perder la vista en materia de aritmética que está bien delante de varias otras materias que hay muchas veces en la escuela. Aquí hay algo adicional, prácticamente tengo que ver en el año escolar que acaba de transcurrir, el Ministerio de Enseñanza, bien que en la nacional de todos, también hay muchas veces que se desplegó, se efectuó, es parte de una prueba, pero está más bien en la totalidad de la clase, con la clase de prensa y en la área de aritmética. En el caso aquí está más individual, es decir, si una persona tiene como consejo que tiene que seguir un sistema de un mago, y ahora ya en la escuela, en la escuela, en el sistema secundario, tiene una vista, pero casi en la área no va a requerir extra ayuda para la aritmética, en el caso aquí. Es decir, más dirigir la necesidad individual de cada estudiante. ¿Es un proyecto de un sistema secundario? Sí, seguro que sí, es aquí, no está un proyecto aquí, no es bien sin más, sino prácticamente mi persona tiene dos años, está colectando datos, analizando datos, y ahora que llega el momento, después que acabo de analizar, llega el momento de tomar acción, para que nos brindan un mejor guía interno a nuestros estudiantes. Claro, no está bien cargando, por ese motivo que ahora un joven siente que está haciendo ayuda que tiene que tener para mejorar su prestación en la escuela, y de esa manera también ahora está siente que me estimula para seguir por estudiar.